Si, ¿Quién tenemos reparto? No, aquí, yo. ¡Cala! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! ¡Bueno! ¡Escenas los puentes, hermano! ¡Ya! ¡Defiende, defiende, defiende! ¡Defiende, defiende! ¡Defiende, defiende! ¡Defiende, encima a él! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estrón, saca la pierna! ¡Este abre esta! ¡Aquí está! ¡Sienta, le decían que te hicieron la guardia! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿No te lo ayudas? Allígalo aquí. Mételo a la guardia. Mételo a la guardia. Para ir con ventaja, mételo a la guardia. Atenta ahí, ¿eh? No te pases, ¿eh? Que no pases, que no pases. Eso es, ya. Ahí está la guardia. ¿Has dicho que hay? Espera un momento ahí. Jorge, cuidado con ese brazo. Ahora, ahora, ahora. Trabájalo más, trabájalo. No se diga, trabájalo. Tira la pierna esta, eh. Cercártelo. ¿Tú de la guardia, por favor? Tráelo, tráelo aquí. Ahí está. Ahí está. Gírate y pésale. Gírate y pésale. Gírate y pésale. Pésale, pégale. Cárgale encima, cárgale encima. Cárgale encima, Jorge. Cárgate, cárgale. Cárgale encima. Cárgale, cárgale, Jorge. Ahora es pirato. Defiende. Cárgate, eso. Dale. No, si está bien, me encajaba ahí. Dale. Dale. Dale, pésale más, pésale más. Adiós. Adiós. Salольно, adelante. Absoluta. Mangador por su misión de triángulo, Salatí y Náteres.